No sé cuántas horas hemos hecho un stream esta mañana Pero llevo en total 8 horas Y desde que Sefi entró al Destiny Y me lo he comprado la sesión actual 214 minutos En Steam a qué hora abrí Abrí sobre las 11, ¿no? Y cerramos sobre las 3 Vamos allá Es que luego Sefi Se metió al Destiny Entonces me sacó del juego Entonces pues Terminé comprándolo También me he comprado el DLC Y ya está Pues ya estaría Así de claro, efectivamente Así de claro Coño Has creado un monstruo Has creado un monstruo Has creado un monstruo Tal es así Que llevamos Netflix me ha estado haciendo compañía En el Discord Que he estado en charlas de Taberna Desde entonces Por si queríais seguir mirando Por cierto Lo sepáis Y... Hemos estado intentando sacar Los 4 precios De las 4 caras Mentira, dice ¿Por qué Javi? Bueno, bueno Vamos 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 para abajo Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos El otro igual También le dice Hacia este ritmo El Agis Defender Pero ese tiene historia O no tiene historia Me dijiste que era un... Joder Madre mía Menos mal que he puesto Uh Anda, mira lo que hay ahí Menos mal que he puesto Ya el nuevo El nuevo banner En base a lo que hemos hablado Por la mañana ¡Hola, ZAR! ZAR ZAR Muchas gracias por el hoste Y yo que no sale Como siempre No sé por qué ZAR Si tienes pensado el juego Gástate los puntos Pronto Porque voy a subir La recompensa No, James Me salió de forma aleatoria Me ha salido Ya un par de veces Una mini Una minibazorra Que me resetea El nivel de arriba Entero Y que me da Un arma Legendaria Cuando me la paso Por cierto ¿Escucháis bien el juego? Porque lo he bajado Antes un poco Pero está muy bajo ¿Es del DLF? Ah, pues posiblemente Sea del DLF Eso explicaría cosas Madre mía Ojo Unos puños A ver Quita, quita, quita Que me bajan vida Fuera Que me bajan vida Según los uso Hombre Legend mierdaria Legend mierdaria Se escucha bajo Está muy bajo Vale Es que antes lo he bajado Porque no he escuchado A Netflix por el Discord Vale A ver Mejor 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 Perfecto Lo dicho Me resetea Todo el nivel de arriba Enterito Vamos a buscar Deja el juego Él Hace 5 minutos ¿Por qué no abres Y avanzas? Ahora deja el juego Hay que ver Qué cruz Qué cruz ¡Oro de oro! ¡Oro de oro! ¡Oro! ¡Oro! Podría haberme llevado el libro Habría rentado más No quiero jugar, no juegues Nadie te manda a jugar Bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis comido? ¿Qué tal la tarde? Yo Noodle, si he avanzado faena Yo comí los Pagetis con huevo y cositas Con huevo y bacon Bueno, este, como si no existiera Ya está, hala ¿En qué piso estamos? Estamos en el piso 3 Vale, la mazmorra verde automáticamente Nos ha traído al piso 2 Eso está, está bien saber eso Nada más mazmorra verde te salta al piso Has avanzado faena Eso, eso es importante Muy bien, muy bien Vendedor ambulante Vale Yo tampoco Tengo que hacerlo antes de cenar En específico de piernas Aumenta la popularidad de Rinoca Vale De todas formas, Frank Descansar también es bueno Aumenta la popularidad Va No sé para qué quiero la caja de estudios, por favor Vale, no puedo mejorar más Pues volvamos a la mazmorra No, menos nos quitamos estas cosas No, Raven No es Navidad No es Navidad Fran Ha creado un monstruo Y no es el monstruo de la Navidad ¿Qué puedo poner en esa caja? O sea, yo pongo cosas muy caras Y como están al 65% Al final las compro Pues entonces no entiendo este regalo Se me apetecía, Raven Se me apetecía Hay que avanzar Hay que avanzar Pues a ver, Frank Descansar un día de semana Y no hacer deporte Es bien Es necesario Tus músculos necesitan recuperarse del ejercicio Me da la sensación de que se baja Caído Solo el volumen cuando salgo y entro de las manos Luego se reajuste ¿Qué tal la tarde, Raven? Muchas cosas que imprimir Puedes aumentar el 20% por ejemplo A ver, he estado experimentando con los precios La mitad de un Super Mario de 70 centímetros Joder La Virgen Es grande Es grande Eso suelen decirme Ok Vamos a poner el boss Se oye bajito, ¿verdad? Se oye bajito Pasa más tiempo para alifado que pegándome Un regalo para mi sobrino para su cumple Unexpected No llevo topándome dos horas ni nada Pues que guay Mola Estoy complicado Mañana lo mismo desaparezco ¿Por qué, Javi? Ojo A ver Historia golem 2 Al igual que nosotros La roca procede de la tierra Aprovechando la energía vital que fluye a través de ella Perdón Enseñamos a la roca a servirnos La roca se levantó para servirnos Para protegernos Mientras nuestras manos creaban su vida Sus manos sostenían la nuestra Notas sobre el rey golem El rey de roca alberga en su interior el cristal de energía más grande encontrado Este ente nos servirá de protección ante cualquier amenaza Cristal del rey golem Diseños del golem Vale, lo hemos llenado todo Menos el anillo Me falta el anillo Me falta este anillo Incrementa la vida de su portador a costa de darle el peso de un golem Va, pero Va No peso tanto No peso tanto Mi hermana necesita un ayudante y me tocará a mí Ojo Pues, pues, pues Te ha tocado ¿Y la llave? ¿Me ha dado la llave? ¿Me ha dado la llave? Pues descansa, Franca Al final eso es importante Si no descansas estás jodido Mira al abuelo ¡Abuelo! Has sido tú, ¿verdad, Will? ¿Yo? No, que va No sé de qué me hablas El que derrató al rey de los golems Chico, te pones innecesariamente en peligro ¿Otra cerradura abierta? Quizá Pete estuviese en lo cierto Bueno, olvídate de ella Esa puerta no vale tu vida Pete no hizo caso a nuestras advertencias Y, claro, ya se sabe Has armado tanto revuelo con tus heroicidades Que la ciudad ha decidido abrir la mazmorra forestal Ahora que has derrotado al rey de los golems Sería un buen momento para centrarte en Moonlighter Aprovecha ahora para expandir tu tienda El tablón de la ciudad muestra ahora que contratos hay disponibles Un extranjero que quiere montar una tienda en la ciudad también Se ha especializado en crear diferentes ornamentos Ah, tengo gente nueva, ¿no? Podría proporcionarte nuevos decorados Buenos decorados una vez expandas la tienda Y antes de marcharte Chico, André ya está en la fragua de Vulcano Preparando equipo nuevo Ya habré dicho que habrá nuevos materiales de la mazmorra forestal Hombre, si lo habéis abierto, pues normal ¿Qué quieres que te diga, viejo? O sea, no sé Dado que la gente es ahora más audaz gracias a ti Ve a ver qué tiene que ofrecer No llévalo el peso de tu fracaso en mis hombros, chicos El viejo este de mierda Te alienta a seguir Mientras te dice te vas a morir O sea, vamos a ver qué es esto No me lo expliquen No sé Qué bien se te ve hoy, Will ¿Qué puedo hacer por ti? Nada ¿Y no tienes nada nuevo? ¿Y no tengo materiales para darte? ¿Qué vas a hacer? A ver qué tenemos Podemos hacer esto Vale, 60.000 Vale Easy Easy peasy Le da su apoyo Pero también su realidad No son compatibles Mensajes contradictorios, efectivamente